Los dos tenemos que pensarlo antes de decir adiós, pues no debemos separarnos. Mirando así a nuestro amor, los dos tenemos que pensarlo antes que pase algo más. Nuestro amor será por siempre nuestra gran felicidad. Qué tonto amor, el de los dos, es mucho dar sin recibir. Pues tú eres aún muy joven, y un juego no soy para ti. Música Qué tonto amor, el de los dos, es mucho dar sin recibir. Pues tú eres aún muy joven. Música 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 Música